Dios no quiere cosas chancha, la chancha Francisca fue de otra de las bandas que estuvo presente en Rock and Roll de ACAC Vamos a ver ¡Avante la chancha! Lo hago sin celular, el López de la chancha acaba de salir, no le gustan los celulares ¿Qué te pareció desde arriba? ¿Cómo sintieron arriba y sobre todo cómo sintieron a la gente? Bárbaro, a nivel monitores, muy bien y aparte notamos una reacción de la gente que realmente nos encantó, nos divertimos pila y la gente parece que se... ¿Encontraste algún punto de comparación con las otras presentaciones que hicieron acá en el Teatro de Verano, que son cuatro si no me equivoco? Sí, todas tuvieron sus cosas, sus particularidades, alguna más arriba, otra más abajo, pero esta fue una de las más agitosas que nos tocó, por suerte ¿Están contentos de que los hayan tenido en cuenta, para este recetal teniendo en cuenta que ustedes también tienen muchísimos años trillando, sobre todo el underground y además tienen una relación muy especial con los medios? Sí, es cierto, sí, estamos contentos y bueno, lo de la relación esa con los medios es un tema medio, medio medio, no sé, es fabuloso, no sé por qué la pelota creció tanto, pero bueno, este... De más, parece un problema con los medios, pero los tipos están hablando nomás bien con nosotros, así que, tope de la chancha arriba, eh No llegamos nada Gracias a vos Nos vemos, chao, chao ¡Gracias! Supositorio, supositorio, bomba contra el auditorio Eje de blanco caminando por un arsenal, un milico vigilando a todo el personal Psicología avanzada, mayor presupuesto, ideal para llevarnos todo el día puesto Supositorio, supositorio, bomba contra el auditorio Supositorio, supositorio, bomba contra el auditorio Está pisado con bebés de probeta, se alimentan de misiles, no precisan la antena Defendemos a la gente de cualquier infección, nuestra ganancia está basada en una bruta inflación Supositorio, supositorio, bomba contra el auditorio Supositorio, supositorio, bomba contra el auditorio ¡Gracias! 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 Sácamelo, no ves que soy un cuerpo acostumbrado Sácamelo, no te cuento la laga pa'